Cuando hago pollo, así en casa, no queda nada en la mesa. En una sartén, añade un poco de aceite de oliva, un kilo de pechuga de pollo picada, sal al gusto, pimentón ahumado y pimienta negra. Mezclar bien y dejar cocer hasta que se seque el agua. Agrega una cebolla en rodajas, tres dientes de ajo picados y mezcla. Ahora, añade 170 gramos de salsa de tomate, perejil y cebollino al gusto y vuelve a mezclar. En la licuadora, añade tres papas cocidas, 100 gramos de mozzarella, 200 gramos de crema de leche, media taza de leche y batir muy bien. En un plato, añade el pollo y esparce bien. Luego, agrega la crema que hicimos anteriormente. Terminar con mozzarella rallada y colocar en el horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos. Y si también te gustan las recetas con pollo, déjalas aquí en los comentarios. A mí me encanta el pollo.